Hola chicos bienvenidos a un nuevo video y bueno en esta ocasión les traigo lo que viene siendo un video de noticias Y bueno ya hacía bastante tiempo que no traía un video de noticias Así que bueno había grabado uno con tutoriales pero no encuentro lo que viene siendo la grabación Así que pues ni modo creo que ese video ya será o bueno ya habrá sido borrado yo creo Pero pues bueno que se le puede hacer Así que pues nada gente vamos a comenzar con este video de noticias que la verdad es muy corto Pero bueno así que pues nada comencemos Bueno como primera noticia y es una de las noticias la verdad que salió el día de hoy Y es sumamente muy importante así que bueno se ha dado a conocer lo que viene siendo la fecha de estreno De la segunda temporada del anime de One Punch Man Si este anime será emitido el día 2 de abril en Japón Obviamente pues las páginas lo van a traducir y todo eso Así que pues va a estar muy muy genial Y pues quien se encargará de la producción y demás será j.c.staffproduction Así que bueno se dio a conocer esta fecha de estreno mediante lo que viene siendo un póster Que de hecho lo estarán viendo Yo no traduzco ni nada Así que pues bueno yo lo encontré por ahí Y pues bueno al parecer esa es la fecha Espero no se hayan equivocado aquí en la página Eso espero así que pues bueno Bueno como siguiente noticia pues revelan lo que viene siendo el opening y ending del anime Kenja no Mago La editorial Kadokawa Shoten comenzó a transmitir un nuevo video promocional para el anime de Kenja no Mago La adaptación al anime de las novelas ligeras de Tutsuyoshi El video muestra los temas musicales del opening y ending titulados Ultimate Magic y Atoteki Vivid Dice Bueno así está escrito Y bueno respectivamente los cuales son interpretados por la agrupación de Idols y Riz Vale y la cantante virtual Nanami Yoshi La serie se estrenará el día 10 de abril a las 11 y media pm en el canal AT-X Vale Y bueno abajo en la descripción les voy a dejar el link del video para que lo vayan a ver Yo aún no lo veo A lo mejor en un momento que termine pues lo veo y a ver que tal está Así que bueno abajo en la descripción el link del video promocional Muy buenas noticias para aquellos fans y seguidores del anime de Hintama Pues al parecer tendrá un nuevo anime lo que viene siendo Hintama Durante el evento de Hintama Shirogane Matsuri de este año 2019 Kari se reveló un video promocional anunciando que un nuevo proyecto de animación basado en la franquicia de Hintama Se encuentra en desarrollo Durante el evento no se dio más información al respecto Y bueno a parecer habían subido un video Pero pues lastimosamente ya no Ya lo borraron Así que bueno sin embargo en el texto del video presentaba lo siguiente Comité de producción de Hintama La producción de un complemento Nuevo proyecto de animación de Hintama Acaba de comenzar Probablemente ya que el manga aún no termina Pero creemos que lo vamos a hacer Bueno suponemos bien solo preparado Eso es lo que al parecer dice De que bueno este video O mi taser que traían Era pues la traducción Así que bueno la verdad es una buena noticia Para aquellos fans y seguidores de este anime Así que pues nada Eso es lo que hasta el momento Sobre el anime de Hintama Y pues bueno Y bueno estas han sido las noticias La verdad es que era un video cortito Muy poquitas noticias Que pues me llamaron la atención Así que pues bueno Abajo de la descripción Le voy a dejar lo que viene siendo El link Vale De el video promocional Y pues bueno Espero les haya gustado mucho este video Si es así regalenme un like No se olviden de comentar que les pareció La verdad Si lo sé Es un video cortito Pero bueno Hubo muchas noticias así como programativas Así que pues bueno Este Abajo de la descripción Mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Y pues Nada Que nos vemos en un siguiente video Adiós 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 Adiós